Música Amigos, escuchan al Panacax, les traigo mis primeros PVP con Touma de Ángel en duelo galáctico oriental Este primero del Panacastulo que estuvimos armando ayer y jugándolo así, 3-5-5-4 En esta pelea creo que te va a quedar bastante claro el potencial de este personaje Adelanto a Touma, le pego a Saga Maligno Renacido que se abalanza sobre él, miren esto No se muere y de paso como Saga gastó energía, Touma le volvió a pegar y lo guanchoteó Le pego ahora a Cannon con los múltiples turnos que me concedió Deuteros, le quito la primera vida Muy bien, el Toro tanqueó pero no logró que sobreviviera tanto Saga como la primera vida de Cannon Yo escondí a Touma, pego con mi propio Cannon que ha asistido por Touma dos veces Por haber gastado energía y haber dejado marcado al Cannon rival Protejo a Touma con Shion Sapuri, dejo marcado a Shun Divino que protege a Thanatos Rival Que marca Shion Sapuri, está ya por primera vez ese Thanatos Renacido Ahora está ya el mío Y viene ahora Afrodita Divino, ¿no? Se mueren dos de los rivales, Afrodita Divino solamente mata a Deuteros El Toro no logra matar a nadie Y ya en ronda 2 deciden conceder la victoria Me encantó esta pelea porque te demuestra un poquito el tema No solamente del daño que puede tener Touma Sino de esa mecánica Antimuerte que afortunadamente Tencent le integró en su última versión Inclusive aunque no esté presente Marín en el campo de batalla Por eso muchachos es que en mi propio Touma de Ángel He dejado la tercera habilidad a nivel 5 Porque es a ese nivel en donde tienes esta mecánica Antimuerte Que créeme, te va a salvar muchas veces En esta segunda contienda vuelvo a adelantar a Touma Esta vez me voy contra Afrodita Divino Hay un Shun de Inframundo y también hay un Toro Divino tanqueando Pero bueno, Orfeo me ayuda contra Shun de Inframundo Pegué dos veces, voy a pegar una tercera vez porque Deuteros me concedió el turno Y de hecho hasta cuatro veces porque pega una más pasiva Y guanchoteé a ese Afrodita Divino rival Esta va a ser una de las techs más importantes de este nuevo personaje Adelantarlo con Touma y guanchotear a alguno de tus rivales claves Ok, se activa el equipo rival Yo escondí a mi Touma de Ángel Orfeo haciendo algunos daños por ahí Por eso recibe contraataques del Toro También abrí la jaula de sellos de Atenas de Sage El Sith hizo un básico Yo le pegué un básico con el amigo Orfeo Básico de Albafica Le dieron doble turno al Sith Y el Toro Divino extrae alma a Deuteros de Géminis No está renacido Deuteros No sé por qué no se fue contra Shun de Inframundo Era la mejor opción Pero bueno, yo le di doble turno a Touma Ronda número 2 Touma se va a mover al principio Le vamos a hacer un básico a Shun de Inframundo El Toro hace contraataques De momento nadie le puede ceder el turno Apareció Marín Ojo porque a Touma le bajaron más del 60% de su vida Dejo marcado a Shun de Inframundo con un golpe especial Marín va curando Y con Sage reabro la caja de sellos de Atenas O más bien, el campo de sellos de Atenas Mandando al exilio en la cajita a el Sith Lanzo dragones de Doco Divino Para irle bufeando un poco a Albafica rival Y Touma me asiste porque ya me he gastado más de 2 puntos de energía Sobre la unidad que está marcada Que es Shun de Inframundo Esa marca dura hasta que la unidad tome turno O más bien, hasta que la unidad termine su turno Por eso ahí se desapareció Después de que le dieron doble turno al Sith Ok, Orfeo que hace algunos golpes También el Toro Que recibe también Serenatas Doble turno a el amigo Touma Que vuelve a pegar pasivamente Anotó, tenía todavía la marca Shun de Inframundo No se había desaparecido Entonces durará la ronda Acá en ronda 3 lo guanchoteamos Dejamos marcado al Sith Con los turnos adicionales Le volvemos a pegar al Sith Ya el escudo está roto Le volvemos a pegar Y con eso lo matamos Y le volvemos a pegar a pesar de que ya está muerto Te persigue hasta el más allá No te deja descansar en paz Este Touma de Ángel Que recibe múltiples turnos Pero bueno De las derrotas también se aprenden muchachos Vamos a ver un par de ellas Porque creo que va a quedar claro también Algunas de sus mecánicas Por ejemplo Ante equipos de control Ante la precongeleta de Camus Divino A ver qué sucede por allí Y por supuesto Caín va a hacer un fastidio Porque no te deja guanchotear Yo acá de hecho no me fui contra Caín Me fui contra Cannon Miren Quedo precongelado Pero como tengo un tercer turno Puedo volver a pegar Y le quito la primera vida a Cannon Que queda marcado La Artemisa Chucuta ahí asiste Para eventualmente hacer algunos daños Cuando ese Cannon se mueva Volví a pegar con Touma Cannon perdió la vida Ahí hace un básico Y no vi si recibió el daño de Artemisa Creo que no Pero bueno Escondo a Touma Abro puertas de Buda Sobre Afrodita Divina Bien Hay un Kamu Zapuri en el equipo rival Yo buffé a Touma Que pega pasivamente sobre Cannon Porque Shiryu gastó más de dos puntos de energía Pero Kamu Zapuri Evitó que yo matase a Cannon Por el uso del ataúd de hielo negro Igual Cuando esté congelado Touma va a asistir Cuando se gasten esos dos puntos de energía Y pegar sobre la unidad que está marcada Eso está buenísimo Eso yo no lo había visto En ninguna de mis batallas anteriores Ok, ronda número dos Shiryu ahí protege un poquito Igual Artemisa asiste a Touma Aunque él no se haya movido Pega Cannon Gastó tres puntos de energía Pero no hay unidades marcadas en este momento Así que Touma no se mueve Shihima Abre puertas de Buda Sobre Shiryu Divino Aparece el hielo negro sobre Shiryu Kamu Zapuri haciendo lo suyo Kamu Zapuri y Caín juntos Son muy muy castrosos Congeló Kamu Zapuri Pega Afrodita Divino Está debuffeado por Shihima Varios básicos del rival Ronda número tres Ok, aparece Marín en mi equipo A pesar de que yo no muevo No tomo el turno Ella igual cura Perfecto Aunque aquí sí tuve un turno Porque en algún momento Le concedí el turno a Touma creo Así que nada Dejé marcado a Kamu Así que Pega Cannon Miren Se mueve Touma pasivamente Pero Kamu Zapuri Le puso hielo negro a Kamu Divino Y por eso no lo logró Guanchotear Igual iba a estar Caín Que no lo iba a dejar morir Así que bueno Vayan sacando las cuentas De cómo pueden luchar Contra este señor Que aún ahí Congelado Va a pegar Y miren el tanqueo Que le da Marín Marín no solamente Reparte el daño Que recibe Touma Sino que cuando recibe daño Pasivamente Ella lo va a curar a él Además de La curación activa Cuando él debería tomar su turno Que aún y controlado Se cumple la condición Y ella por eso lo curó En ese último movimiento Kanon está debuffeado Por el amigo Sage Shihima ejecuta Desde el más allá A Shiryu Divino Y vean Vean cómo voy aguantando Pero bueno Esta batalla No había mucho chance Porque esa congeleta Definitivamente Puede llegar a ser un problema Sobre todo los escudos Las antimuertes Esas cosas no las tiene Touma Entonces Este O más bien Sí las antimuertes No tiene nada Contra Qué va a ir pasear eso Contra quién Cómo contrarrestar Esas mecánicas Pero Ustedes saben Que la exclamación dorada Sí que tiene Esa mecánica De evitar Que las unidades Que no puedan morir Se activen Digamos En otras palabras Puede matar De manera certera ¿Qué pasa si le pegan a Touma? Primer golpe de la exclamación Con Milo Segundo golpe Lo mató Artemisa se sacrifica Y Touma Sobrevive Puedo tomar Los múltiples turnos Y le quité la primera vida A Canon Y dejé marcada La exclamación Dorada O sea Que si Milo De la exclamación dorada No puede matar A un Touma Tampoco lo va a hacer Shura Divino Tampoco lo va a hacer Shura Sapuri Renacido Tampoco lo debería hacer Alguna marca antimuerte Como la de Eris Muy interesante Esto Ok Thanatos deja Con Ares Al amigo Touma Ares va a ser un problema Porque Touma Con básico Se aumenta el crítico Y el efecto crítico Pero no hace mayores daños Entonces esa puede ser Otra manera Que puedes controlar A este personaje Parecido a lo que sucede Con el Sith Abrimos acá La rosa sangrienta Afrodita Sapuri No mentira Ya la había hecho Simplemente pegó pasivamente Ponemos más sellos De Atena Con Sage Ahí vamos tanqueando Un poco los daños Con Shun de Inframundo Canon se fue Contra Afrodita Sapuri Y ahora Milo De nuevo Contra Touma No recibió mayores daños Touma va a tomar Múltiples turnos Con eso se va a ir curando Gracias a La amiga Marín Nos fuimos contra Thanatos Buscando matarlo Pero bueno Thanatos está Ya se cura completamente Vean el tanqueo Vean el tanqueo Yo voy a tomar Múltiples turnos acá Atención Con esos tanqueos De Marín Más la curación Miren Volvemos a pegar Contra Thanatos Nada papá Está bien Thanatos está un poco Debufeado Por Afrodita Sapuri Porque al invocar La Rosa Sangrienta Bueno yo lo debufeo Ahí selectivamente Pero igual Ojo Ese Thanatos Igual pega bastante bien De hecho lo vamos a ver En una ronda más avanzada Ahí le vuelve a pegar A Touma Directamente Que ya perdió a Marín Ya la mataron A la pobre Marín Aquí como gastamos energía Touma vuelve a pegar Sobre Thanatos Que estaba marcado Along Next Dimension No renacido Pega contra Touma Y pega pasivamente Ahora Afrodita Sapuri Ronda número 3 Sage Reabre El campo de sellos De Atena Vean que Thanatos Lo va a poder matar Ahí está Thanatos está pegando Bastante bien Simple y llanamente Touma tiene esa mecánica De sustain Canon se vuelve a ir Contra Touma Y Artemisa lo vuelve a salvar Segunda vez en batalla Esto parece que se puede activar Como a mí me había pasado En el servidor de pruebas N veces Mientras exista Alguna de sus invocaciones Lo van a salvar De la muerte Bueno Última contienda Muchachos Volvemos con el Perlirrojo de Shihima Amo y señor De este juego Aunque tú no lo sepas Qué triste es la vida De alguien que nunca Haya usado a Shihima En duelo galáctico De lo que se está perdiendo Vean Me voy a enfrentar Después de abrir aquí El campo de Sage Odiseo renacido El innombrable renacido El Sith Thanatos renacido Shunda inframundo renacido Y Afrodita divino Todo el metajuego Duro y puro De este Saint Seiya Awakening Canon se fue Contra Shihima Shihima abre puertas De Buda Contra el Sith Recibe contraataques De Odiseo Se va a curar Gracias a la renacida El Sith hace un básico Básico de Touma en este caso Por varias veces Porque le cedí el turno Con Doco divino Ahí Le dejé energía A la señorita Serafina Para que ponga Mar de Coral Escondí a Touma Pego una última vez Con el golpe especial Fui trabajando Los escudos del Sith Me dejaron marcado A Pandora la sentada Abre Mar de Coral Serafina Doble turno al Sith Pega a Afrodita divino Como gasto de energía Como gasto de energía Touma asiste Ese gasto de energía Sobre la unidad marcada Y puse la niebla Curativa De Pandora Reabro el campo De sellos de Atenas De Sage Odiseo pone otro secreto El innombrable Dispara sus cañonazos Contra Pandora La sentada Vean que como Artemisa O más bien Como Touma Reinvoca Artemisa O Amarín En cada ronda Se pierde Mar de Coral Ojo con eso Eso va a ser una dinámica Bastante complicada Si quieres mantener el sustain Salió oleaje de la Emperatriz Tanatos estalla Está debuffeado por Shihima Y tenemos el Ran De Pandora la sentada Básico del Sith Que recibe las puertas de Buda Queda debilitado Ran Dice la muchacha Pega activamente Touma Dejamos marcado Shun de Inframundo Que está durísimo Vean Tres golpes Y Nanai Nanai Bueno Tanatos que le pega a Shihima Básico de Serafina Para congelar a Shun de Inframundo Y encadenamos al Sith Como gastamos energía Touma asiste Y Shun nada que se muere Tampoco se muere Pandora Porque Tanatos está debuffeado Ok Ronda número 3 Volvemos a abrir la caja de sellos de Atena De Sage Y mandamos al exilio Al amigo Tanatos Con Shihima volvemos a debuffear al Sith Perfecto El innombrable quedó controlado Totalmente ahí Listo para que Touma Que va a recibir el turno cedido de Doko Lo pueda Miren Quitarle la primera vida de un golpe A ver Segundo golpe Casi muerto Tercer golpe Adiós Inombrable Ok Tanatos vuelve del exilio Recibe la tercera habilidad de forma pasiva de Sage Queda debilitado Mientras que Serafina abre mar de coral Y Pandora su niebla curativa Está ya Tanatos Está debuffeado por Shihima Y por Sage además Recibe la tercera habilidad de Sage Y vean lo que pasa No tengo ahora mar de coral Porque reaparece Artemisa Y el juego entiende que se murió una unidad Y quita mar de coral F esa interacción Bueno Serafina igual congela Manda Al más allá Shihima El Sith Con sus puertas de Buda Y las lanza automáticamente sobre Tanatos Ven porque Shihima es el dios de este juego Muchachos Ah Pero ustedes no le dan ni un medio al pobre Shihima Abrimos puertas de Buda activamente sobre el amigo Odiseo Vean esto Casi muerto de un golpe Queda en recuperación Recuerden que él tiene aumentado las resistencias ahí Igual guanchoteado Papá Te vas Tanatos hace cero de daño Por todo el debuffeo recibido Estalló pero no fue gran cosa Mar de coral de la empera No, mar de coral no Me cansé de eso Así que lancé Torbellino del abismo Por eso lanza automáticamente el oleaje Porque ya active todos los poderes del oricalco Tanatos no logra matar a Pandora la sentada Recibe las puertas de Buda El amigo Afrodita Divino Vamos a ronda número 5 Y el rival decide conceder Porque ya sabe lo que se le venía Era incontenible el equipo Se llevan la mayoría del daño Los dos pelirrojos Siendo Shihima de Virgo El que gana por un poquito Sobre Touma Miren En todas estas peleas Ni siquiera vimos la relentización Que puede hacer Touma Hace muchísimas cosas Bastante bien este nuevo personaje Ahora toca esperar Que en el transcurso de los días Las ballenas chinas Le saquen uso al personaje A ver qué tal se va desenvolviendo Si se vuelve muy meta O simplemente va a ser un personaje Para ciertas batallas O para jugadores que se quieran divertir Por lo pronto gente Si este video les ha gustado Me pueden regalar un like Eso me ayuda muchísimo Recuerden que lo pueden compartir Con sus grupos y legiones No se olviden suscribir Para seguir creciendo Los veo en un próximo videito Bye bye